Usted está viendo Trenes sin Líneas. Napoleón fue a Waterloo con un increíble ejército. Usted sólo necesitará un ratón. En www.historychannella.com The History Channel, donde el pasado cobra vida. Un grado más por encima de todo. Solera, la cerveza premium de Venezuela. Junio huele a nuevo. Ven con tu distribuidor Ford. Aprovecha los increíbles precios de contado y planes de financiamiento. Descubre que en junio Ford huele a nuevo. Mi amor, estoy saliendo de la reunión. Recién ahora, el gordo va a empezar. No voy a llegar. Hola. Ataque el equipo de Blanco. Dieguito, toma la pelota. Mi hijo es un genio. Se la pasa el gordito del vecino que se la devuelve. El profesor quiere agarrar a la pero no puede. Queda solo frente al arqueo. Patea y gol. ¡Qué divino! En Nextel, mucho más que un celular. En Vida Salvaje de junio le regalamos una escopeta a McTech. Participe y gane. Toda la información sobre la temporada de caza menor. Un informe sobre los mejores lugares para la pesca del dorado. Revista Vida Salvaje. Seria y confiable. En julio golpea furiosamente causando un terremoto en Alaska. Y sin misericordia desencadena el fuego infernal. Los intentos de escapatoria terminan en colisiones en la nieve. Ningún repugio resiste la violencia de huracanes. Y toda esperanza es sepultada por una inundación en Florencia. Todos los domingos sienta la ira de Dios. Aquí, History Channel. Donde el pasado cobra vida. No es solo un paso. No es solo una huella. Es el más increíble poder. Continuamos con Trenes Sin Límites. Usted está viendo Trenes Sin Límites. Tornados. Volcanes. Huracanes. Avalanchas. Desastres naturales que acaban vidas. Era solo una... Destructivas fuerzas de la naturaleza. Esto es un desastre natural. De proporción bíblica. Sienta la ira de Dios en la History Channel. El ataque comienza con un descenso de los cielos. Y la guerra de los seis días es decidida por un agente clandestino en Damasco. Estados Unidos estalla con el poder de armas de la guerra civil. Mientras los aliados lanzan el avance final y las unidades blindadas de la SS desatan una matanza en Malmedia. Este sábado, las más increíbles aventuras aguardan más allá de las líneas enemigas. Aquí, en The History Channel, donde el pasado cobra vida. Con crédito testigo libre del banco hipotecario, su casa es garantía para lo que quieran. Solo se vive una vez. Sujeto, agencia central de inteligencia. Motivo, guerra fría. Objetivo, toma hostil del país. Anatomía de un golpe. La CIA en Irán, este domingo, en Historia Viva. Aquí, en The History Channel, donde el pasado cobra vida. Sus orígenes. Sus más grandes campeones. Sus más increíbles hazañas. Toda la historia del golf. En un viaje sorprendente de la máquina del tiempo. Este viernes. Este viernes. Aquí, en The History Channel, donde el pasado cobra vida. El día de hoy, en The History Channel. ¿Le gustan los autos? Entonces, reclínes en la silla y emprenda el viaje de sus sueños, acompañado de los más valerosos diseñadores, maravillosos mecánicos y hombres de negocio que crearon algunos de los más excitantes coches de nuestros tiempos. Automóviles Solo aquí, en Bajesto de Llano Donde el pasado cobra vida En julio cabalgan las llanuras azules Buques avanzados de guerra Y desde los albores del siglo XX Llegan los Javigas Las profundidades son invadidas por los sumergibles Mientras la superficie se estremece bajo Las naves de línea Y el poderío de los portaaviones Todos los lunes naveguen los océanos del tiempo Sobre grandes barcos Aquí en History Shadow Donde el pasado cobra vida Continuamos con Trenes Sin Límites Usted está viendo Trenes Sin Límites Este es The History Shadow Junio llega con el poder de la escopeta Y deja impreso con pólvora y gloria El sello Remington Se abre paso con la eficacia De las estadounidenses de la segunda guerra Y termina con la sinfonía de destrucción De armas imbatibles Todos los jueves truenan Relatos de armas Aquí en The History Channel Donde el pasado cobra vida En julio tenemos todo el tiempo del mundo Para disfrutar el lujo de Mercedes Benz La rapidez del Firebird La resistencia y confiabilidad del Volkswagen Beetle Las asombrosas innovaciones de Honda Y la seguridad que brinda Volvo Todos los martes Abróchese el cinturón Y sujete el volante De los más increíbles automóviles Aquí En The History Channel Donde el pasado cobra vida En Vida Salvaje de junio Le regalamos una escopeta a MacTech Participe y gane Toda la información sobre la temporada de caza menor Un informe sobre los mejores lugares para la pesca del dorado Revista Vida Salvaje Seria y confiable Los que entren aquí Quienes sean confinados a estos muros Abandonen toda esperanza La sangrienta Torre de Londres Este domingo Se resuelven los misterios de la historia Aquí en The History Channel Donde el pasado cobra vida Donde todos vieron cañaverales Ellos vieron dioses, oro y gloria La aventura y capacidad destructiva del hombre No conoció límites en el siglo XX La paz se tambaleó Mientras se perfeccionaban instrumentos genocidas Avivando y dando lucro al arte de la conflagración De una mirada retrospectiva A los conflictos que definieron la vida y la muerte de Nuestro siglo Aquí en The History Channel Donde el pasado cobra vida Continuamos con Trenes sin límites Trenes sin límites Trenes sin límites